Lunes 28 de noviembre, Lunes 28, Jonathan Peralta está de cumpleaños, ¡Felicidades! Y colmado Peralta 2, detrás de los apartamentos de la avenida de la Villa Olímpica, te invita a celebrarlo en grande, con el cuquito Melvin Cesarín. Desde las 6 de la tarde, Sandri, el limón de la bachata con el macho macho. Lunes 28 de noviembre, todos a cantarle a Jonathan Peralta, en un gran party con sabor navideño, en Colmado Peralta 2, con Azopao completamente gratis, invitan Colmado Peralta 1, Taller de Desabolladura Rodney Vargas, Papo Cajón y Cervecería Nacional Dominicana. Y hazme el amor, como a mí me gusta, y hazme el amor.